¿Estás planeando tu viaje por Guatemala? ¿Sos local y necesitas una guía para descubrir nuevos lugares en el país? Hoy te tenemos cubierto porque este canal es un lugar hecho por viajeros para viajeros. Y en esta serie estamos recorriendo toda Guatemala, departamento por departamento, mostrándote algunos de los mejores lugares que puedes visitar en estos destinos. Hoy nos acercamos a un departamento místico, lleno de destinos increíbles y de mucha fe. ¡Bienvenidos a Chiquimula! Antes de iniciar con este video, quiero pedirles de todo corazón que rompan el botón de like a puros aletazos. De esta forma, estos videos llegarán a más viajeros. Iniciaremos nuestro viaje por Chiquimula hablando sobre su cabecera departamental, la linda ciudad de Chiquimula, o como algunos le dicen, la Perla del Oriente. En su parque central, lleno de color y vida, podrás encontrar una plaza con una cúpula color naranja. Si quieres descansar o probar la comida típica de este departamento, no puedes dejar pasar este lugar. No hay nada como echarse un chicharroncito con yuca con una cervecita bien fría para el calorcito del área. Y la ciudad está asentada sobre un extenso valle, incluso algunos geólogos afirman que este lugar se encuentra sobre el cráter extinguido de un volcán. La ciudad también contiene muchos lugares que pueden visitarse. Uno de ellos es una torre que no muchos conocen en el país, la Torre del Reformador de Chiquimula. Así es, en este lugar se puede encontrar una segunda torre como la que se encuentra en la ciudad capital de Guatemala. Pero no nos quedemos nada más en esta ciudad, ya que Chiquimula tiene muchos otros destinos impresionantes. Por ejemplo, para los fans del montañismo o para alguien que nunca ha subido un volcán, en este departamento se encuentran varios de los más famosos de Oriente. Uno de ellos, y uno de los volcanes más amigables para iniciarse con el montañismo, es el volcán de Hipala. ¿Quieres subir un volcán y bañarte en una impresionante laguna en el cráter de un volcán? Este es el lugar para hacerlo. El volcán de Hipala posee una laguna en el cráter de color verde en verano y azul intenso en invierno. Esta épica laguna de 600 metros cuadrados ha sido un lugar místico desde épocas antiguas. Muchas leyendas rondan sus aguas y la vista desde su cumbre es una clara muestra de lo que los volcanes de Guatemala pueden entregar. Desde ahí arriba podrás ver el hermoso volcán Suchitán, uno de los volcanes más grandes de Oriente, nadar en la laguna y también acampar para ver las impresionantes estrellas del cielo un poquito más cerca. Nada mal, ¿eh? Pero si aún tienes ganas de montañas, en el mismo departamento podrás encontrar al majestuoso volcán Quetzaltepeque. Desde su cumbre podrás observar la Basílica de Esquipulas, de la cual hablaremos más adelante. La última erupción de este volcán se registró en 1917 y a día de hoy este gigante dormido aún tiene cicatrices de esa lejana era, ya que por sus faldas es posible aún observar rastros de la fuerza de este lejano suceso. Con 1904 metros sobre el nivel del mar, este volcán tiene un bosque muy tupido de vegetación y a pesar de su tamaño es considerado un reto para algunos montañistas. Como siempre lo digo, si piensas visitarlo te recomiendo que contactes algún guía de montaña que hará tu travesía más segura y responsable. Pero si ya viste muchas montañas, te voy a mostrar más lagunas. En Chiquimula se encuentra una laguna muy relajante, rodeada de naturaleza y muchísima tranquilidad. Estoy hablando de la Laguna del Jute, escondida en la cima de las montañas, a aproximadamente 9 kilómetros de la ciudad de Chiquimula. Este lugar es un pequeño paraíso, sin duda es un lugar perfecto para disfrutar con la familia, pues alrededor se encuentran espacios verdes, algunos pequeños ranchos y también por si quieren echarse un chucho rascón, pueden encontrar áreas específicas para cocinar alimentos. Pero lo más bonito del lugar es que por las tardes los vecinos del área aprovechan para disfrutar de una rica cena al estilo campestre mientras el sol se pone y las estrellas empiezan a vislumbrarse en el cielo. Paz a más no poder. Otro balneario que se ubica en el área es llamado Poza de la Pila. Ubicado en el límite entre Jalapa y Chiquimula, este balneario permite disfrutar de un día divertido en familia, con aguas totalmente naturales. Podrás sumergirte en un ambiente totalmente relajado, en donde el río es el encargado de brindar el agua y la diversión. Lo mejor, todo es completamente natural. El balneario se caracteriza por estar alimentado por las aguas dulces y cristalinas del río Songotongo. La naturaleza es lo mejor del lugar, ya que sus alrededores cuentan con canchas polideportivas y miradores. Sus paisajes son increíbles, acompañados del volcán de Ipala y un clima súper fresco. Ahora, si quieren visitar el lugar con mejores artesanías del oriente, pueden ir a Jocotán, uno de los municipios más tradicionales y donde se estimuló el establecimiento del café hace muchos años. Hoy en día, este es el lugar correcto si quieren visitar el área protegida nacional, Parque Nacional El Trifinio, el cual cuenta con una superficie de 8000 hectáreas y aunque para llegar se necesite un automóvil 4x4, sin duda alguna, este lugar es un destino único en el país, ya que es uno de los bosques más importantes de Centroamérica. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el hábitat de algunas de las aves únicas en el mundo y además, este parque es uno de los pocos lugares de Centroamérica en donde tres países convergen, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿No les parece increíble? Pero Chiquímula no es famosa por sus destinos naturales, sino por su fe, su tradición y su historia. En lugares como Olopa, además de su columpio gigante por supuesto, se encuentran sitios arqueológicos como el Tituqué y sus valles fueron antiguos centros ceremoniales de la cultura chortí. Quetzaltepeque fue uno de los primeros lugares colonizados del país y San José la Arada fue donde ocurrió la batalla más importante de la historia guatemalteca, la batalla de la Arada, que fue el mayor intento de invasión que ha tenido Guatemala para perder su libertad como país independiente. Pero sin duda, el lugar más importante del departamento, también conocido como la capital centroamericana de la fe, es un lugar que desprende historia y que por supuesto es una parada obligada si decides visitar este departamento. Esquipulas es el segundo centro religioso más importante de América, después del Santuario de Guadalupe en México. El municipio está situada en la parte suroriental del departamento, cerca de las líneas divisorias del Trifinio. Esta ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2002 y es el municipio más visitado de todo el oriente guatemalteco y también el segundo más visitado del país. Y esto es porque es visitada por miles de peregrinos que llegan hasta la Basílica del Cristo Negro, la cual es la más grande de Centroamérica y es única en su tipo. La imagen del Cristo Negro data del año 1595 y se le considera milagrosa. Como testimonio de ello, se encuentran varias ofrendas y placas en el lugar. Sin duda alguna, si eres católico creyente, este lugar te impresionará. Pero por supuesto, Esquipulas aprovecha este turismo para ofrecerle a los viajeros otros destinos que pueden visitar cerca de la ciudad. Como por ejemplo, una hermosa finca de giresoles, una impresionante cueva donde se celebran rituales mayas y también una piedra que dicen que concede deseos. Pero no los dejo con la intriga. Si quieren conocer más de Esquipulas incluyendo las historias de todos estos lugares, nosotros mismos visitamos este lugar para mostrárselos. En la parte de arriba estará apareciendo el enlace al video completo sobre este hermoso lugar del oriente. Así que ya saben, el oriente guatemalteco guarda aún muchas más sorpresas. ¿Qué les está pareciendo esta serie sobre los destinos de cada departamento del país? Déjenos un like si quieren que continuemos. Suscríbanse al canal, que estamos a punto de llegar a los 50 mil suscriptores. Y si ya están suscritos, compártanlo en sus redes sociales para que más viajeros se unan a esta comunidad. ¿Nos hizo falta algún destino del departamento? ¿Cuál departamento quieren que visitemos la próxima semana? Déjenlo allí abajo en los comentarios, que siempre, siempre los leemos. Por supuesto, si quieren ver más contenido de viajes, pueden ir a morsaviajera.com. Si quieren apoyar este proyecto viajero, pueden hacerlo apoyándonos a través de Patreon para que su nombre quede grabado en la historia en cada uno de nuestros videos. Y si quieren promover su canal de YouTube, su perfil de Instagram o cualquier proyecto para que la comunidad viajera más grande de Guatemala lo vea, pueden adquirir su espacio en tus 10 segundos. El link con todos los detalles está en la descripción. Viajar es vivir. Y si quieren seguir viajando por el mundo de nuestra mano, pueden dar clic en el video de por acá. Y claro, si aún no se han suscrito, den clic por acá. Es totalmente gratis. Nos vemos en un par de días aquí en Morsa Viajera y espero que próximamente tengan felices viajes.